Noticias del Táchira Aquí tenemos a un grupo de hombres y mujeres que todos los días salen arriesgando sus vidas porque podríamos ver esto como un tema únicamente de recoger basura para eliminar la contaminación iónica, la contaminación visual, la contaminación de olores desagradables y la contaminación de la desidia. Pareciéramos que eso es lo que hace este grupo de hombres y mujeres, pero va más allá. Ellos cada vez que salían a las 11 de la mañana, a las 11 de la noche, a la 1 de la madrugada, cada vez que salían a la 1 de la madrugada, a las 12 de la noche, se persinaban y estoy seguro que rezaban a salir a una operación de seguridad donde se enfrentaban, era una operación difícil o es difícil todavía, porque hay algunos locos por allí apostados con francotiradores, con la maldad y el odio permanente. Ellos salían a limpiar, pero muchos de ellos han sido, los han disparado, los han emboscado, los han robado, los han insultado, vilipendiado, ofendido. Incluso este grupo, limpiando la basura frente a una urbanización, frente a una vía principal importante, recogiendo la basura, los insultaban. Recogiendo la basura, le dicen improperio. Ellos allí, constantes, sobrios, nunca molestos, porque si hay una molestia, imagínense esta gente, que estaba desde la 1 de la mañana, 11 de la noche trabajando, y ahora comenzó el ciclo. Después del 30 de julio, a partir del 31 de julio, que fue un lunes, como retornó la asamblea de los socios estudiantes, la paz, porque hay una paz ahorita, tenemos la paz, ¿no? Ya uno sabe, ya uno siente que es estar en paz. Entonces, retornó la paz y ahora trabajan de día y de noche. Antes era únicamente de noche cuando no daban la oportunidad de salir. Ahora es de día y de noche. Se incorporó un equipo de Hidro Suroeste, se incorporó un equipo que le pedí de Corpo ELEP, hay que sumar más gente, y si hay alguna persona desempleada que quiera integrarse al equipo, bienvenido, hable con el señor Joan García. Necesitamos gente que venga a trabajar para que forme parte de este gran equipo. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que está destacado en el Táchira, la Policía Nacional Bolivariana, la Policía del Táchira, Sanamiento Ambiental, que se ha convertido en un ícono del saneamiento en el Táchira y del deber ser de los trabajadores, con una ayuda de Corpo Inter, una ayuda de IBT y otros organismos que hacen vida en el Táchira. Ahora, lo importante es que sigamos adelante con una fin quebrantable, algo intangible, que hay que a la gente inculcarle, algo intangible que la gente tiene que reconocer. Tenemos una gran patria. No somos rechazados en otro país. No seremos ciudadanos de segundo grado como en otro país. Hay soberanía. Hay una independencia que protegemos. Y la independencia lo hacemos cada vez que recogemos latones, árboles que han destruido un ecocidio gigante con el Táchira, cuando recogemos los cauchos, cuando nos encontramos con unos grandes obstáculos, unas grandes barricadas. Y estamos ahí todo el tiempo buscando la paz, la seguridad y el bienestar del pueblo del Táchira que lo está reconociendo. ¿Cuál es nuestra cifra? Demostrada en cantidad recogiendo la basura. ¿Cuál es nuestra intención? Aumentar los buenos corazones en el Táchira. ¿Y cuál es nuestra fe? Seguir trabajando de manera integral para ser un equipo cohesionado en función de la paz social, en función de las garantías sociales, en función de la felicidad de todos. Entonces, quiero hoy felicitar de corazón a este equipo, que a partir de este momento, cada sábado va a tener una caja de clap que le vamos a entregar la gobernación por el gran esfuerzo, por la gran dedicación y por la destacada misión de poder servirle con mucho amor al Táchira, pero haciendo un plan de conservación a futuro por la humanidad. Es el quinto objetivo del plan de la patria. Hay que proteger la humanidad para futura generación. Noticias del Táchira.